Kate, la duquesa de Cambridge y su esposo, el príncipe William, recordarán a los estadounidenses lo que la realeza puede lograr en 2022, según un comentarista real. El duque y la duquesa de Cambridge, ambos de 39 años, asistieron recientemente a la ceremonia inaugural de premios del programa Earthshot Prize, con el objetivo de ejecutarse anualmente hasta 2030. La iniciativa lanzada por el príncipe William ve a cinco ganadores premiados con un millón de libras cada año por sus contribuciones a las innovaciones sostenibles. Durante el evento de temática ecológica, los cambriches anunciaron que en 2022, la ceremonia se llevará a cabo en los Estados Unidos, donde Meghan Markle y el príncipe Harry residen después de su paso fuera de los deberes reales. Hablando desde el escenario en el Alexandra Palace de Londres, el príncipe William dijo, Londres y el Reino Unido han ofrecido un gran espectáculo durante nuestro primer año. Entonces, por segundo año, necesitamos pasar el testigo a un país cuyo liderazgo es esencial para nuestros cinco Earthshots. ¿Dónde mejor que la nación que inspiró al Monsot hace tantos años? Me complace anunciar que el premio Earthshot se enviara a los Estados Unidos de América. El comentarista real Richard Fitzwilliams describió la decisión de organizar los premios de Estados Unidos a continuación como un paso lógico, pero también explicó que podría ser una oportunidad para impulsar la imagen de la realeza al otro lado del charco. También elogió el ambicioso premio medioambiental y lo describió como fundamental, y que Estados Unidos proporcionaría un apoyo esencial al plan. Dijo a Express.co.uk, el Earthshot Prize es un premio internacional de enorme prestigio que William acaba de lanzar en Londres. Al planificar su futuro durante la próxima década que es tan fundamental para el futuro del planeta, es el paso lógico para William llevarlo a la nación más poderosa de la Tierra, Estados Unidos, cuyo apoyo es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!